Los organismos de inteligencia ecuatorianos descubrieron que alias Raúl Reyes empezó a frecuentar ese país desde 1998, cuando el presidente ecuatoriano era el derechista Yamil Mahouad. Según el mismo reporte, Reyes tuvo cédula ecuatoriana, aparentemente legal, a nombre de Luis Edgar Devia, su verdadero nombre, y habría sido expedida en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Este documento de la policía ecuatoriana revela que Raúl Reyes y su familia se convirtieron en ciudadanos de ese país, vivieron en Quito y desde esa ciudad viajaron por toda América Latina con sus nombres verdaderos. Pero con pasaportes de Ecuador. Luis Edgar Devia ingresa al Ecuador el 1 de febrero de 1998 y logra identificación ecuatoriana con la cédula número 1714.933.551. Se desplazan tranquilamente desde Quito hasta Cuba, a Colombia, a Panamá, sin que se conozcan las actividades y visitas que puedan estar cumpliendo con esos desplazamientos. Los agentes ecuatorianos también ubicaron el lugar de residencia de la familia Reyes. Reside en las calles Carcelén, Bajo Perimetral, Lote 12, Vasco de Contreras, número 340. Según los reportes de la Dirección Ecuatoriana de Migración, los hijos de Raúl Reyes viajaron desde 1999 hasta el 2004 en aerolíneas de Colombia y Ecuador hacia Bogotá, Panamá y Caracas desde la ciudad de Quito. Estas informaciones reposan en los archivos del Congreso Ecuatoriano desde el 16 de diciembre de 2004. ¡Gracias!